Para este video vamos a resolver el ejercicio 1 de la práctica de administración por infusión intravenosa. Este ejercicio 1 pues dice lo siguiente, a un individuo de 36 años de edad y 59 kg de peso se le indica una infusión continua de un antibiótico por 24 horas. La vida media de eliminación de este fármaco es de 2,5 horas y el volumen de distribución es de 0.8 litros por kilogramo. Se desea obtener una concentración efectiva de 5.7 microgramos por mililitro. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo prepararía la bolsa de infusión si se dispone de bieles de antibiótico que contienen 500 miligramos por 5 mililitros y bolsas de suero de 500 y 1000 centímetros cúbicos? ¿Cuál sería la velocidad de goteo por minuto? B. ¿Cada cuánto tiempo habría que administrar una nueva bolsa de suero con el antibiótico? C. ¿Qué cantidad de medicamento en gramos habría recibido el paciente al cabo de 24 horas? D. ¿Cuánto tiempo tardará el fármaco para alcanzar el 99% del estado estacionario? E. ¿Cuál sería la concentración en microgramos por mililitro las 5 horas de haber empezado la infusión? Y F. Si la infusión se suspende las 6 horas, ¿cuál será la concentración del fármaco 10 horas después de haber iniciado la infusión? F. Entonces, bueno, vamos a empezar a resolverlo. Para tenerlo presente, pues, estas serían las ecuaciones de infusión que vamos a necesitar, ¿verdad? La que nos da la concentración plasmática a cualquier tiempo, mientras estemos durante la infusión. En el caso de que se haya alcanzado la concentración plasmática del estado estacionario, este será igual a este valor. Acá con esta podemos calcular el tiempo para alcanzar una determinada fracción del estado estacionario. Y con esta lo que podemos es calcular la concentración plasmática luego de que se haya acabado la infusión, recordando que T minuscola sería el tiempo corrido y T mayúscula el tiempo que duró la infusión. Entonces, con esta información vamos a proceder a resolver el ejercicio. Muy bien, lo primero que necesitamos es determinar el volumen de distribución, ¿verdad? Entonces sabemos que el volumen de distribución se indica que es de 0.8 litros por kilogramo de peso. O el paciente tiene un peso de 50 kilogramos. Esto nos dará, para este paciente, un volumen de 47,2 litros. Por otro lado, sabemos que la constante de eliminación es igual al logaritmo natural de 2 entre la vida media. Tanto si la vida media es de 2,5 horas, así lo podemos calcular. En este caso, para facilitar los cálculos, necesito esta constante de eliminación en minutos a la menos 1. Por eso voy a hacer la conversión. Entonces yo sé que en una hora hay 60 minutos. Por lo tanto, esto será un resultado de 0,004621 minutos a la menos 1. Sería el valor de la constante. Por otro lado, como vimos en las ecuaciones, ¿verdad? Sabemos que la concentración plasmática del estado estacionario, que es la que queremos alcanzar, es igual a K sub 0 entre KE por volumen de distribución. Entonces nosotros sabemos que lo que queremos alcanzar es esta concentración, 5,7 microgramos por mililitro. Por lo tanto, aquí podemos encontrar K sub 0. Digamos que K sub 0 sería igual a KE, 0, 0, 0, 46, 21. Por el volumen de distribución, ¿verdad? Como tenemos esto en mililitros, pues lo voy a expresar en mililitros. 47,2 litros sería 47,200 mililitros. y de acá encontramos que la constante de velocidad de infusión, en este caso particular, era igual a 1.243,234 microgramos por 2. Ok, esto es lo mismo, dándolo a miligramos a 1,263 miligramos por minuto. Ok, entonces ya tenemos el valor de K0. Ahora viene lo siguiente, nosotros sabemos que tenemos el fármaco en viales de 5 mililitros, que cada uno contiene en total, o sea en los 5 mililitros hay 500 miligramos de fármaco, y contamos con bolsas de infusión de mil mililitros, o sea de un litro, y de medio litro, de 500 mililitros. Como la infusión debe durar 24 horas, es un periodo largo, para no tener que estar, para hacerlo más práctico, no tener que estar cambiando a cada rato de bolsas, yo supondría que lo más práctico sería utilizar la bolsa con mayor volumen. Entonces vamos a hacer el cálculo de cuál debería ser esa velocidad de infusión, usando una bolsa de mil mililitros, a la cual le vamos a agregar 500 miligramos del fármaco inicialmente, para probar cómo nos va con eso. Entonces, yo lo que tengo es que en mil mililitros de la bolsa de infusión, voy a tener los 500 miligramos del fármaco. Ahora después le digo cómo se prepara la bolsa. Esto nada más para hacer este cálculo inicial. Entonces, eso lo voy a multiplicar por la velocidad que yo quiero, que en este caso es 1,243 miligramos por minuto. Se me anula, y esto me daría el valor de 2,486 mililitros por minuto. Todavía no hemos decidido que este sea el valor, simplemente voy a determinar cuál sería el volumen total que yo necesitaría en las 24 horas. Porque lo sé que voy a pasar, si lo hago así, a una velocidad de 2,486 mililitros por minuto. Entonces, eso sería en un minuto, por 60 minutos. Y en una hora, por 24 horas. Y esto me daría un total de 3,579,84 mililitros. Es decir, que si yo lo hago así, en total, en total, necesitaría 4 bolsas, ¿verdad? 3 completas y una que se va a gastar un poquito más de la mitad. 4 bolsas de un litro. Es decir, tengo que cambiar durante el día 4 veces la bolsa de infusión. Entonces, esto puede ser un poco complejo. Entonces, podemos proponer que a esa bolsa de infusión, en lugar de agregarle 500 milígramos del fármaco, agregamosle el doble, mil milígramos. Entonces, por ejemplo, volvemos a hacer los cálculos, nada más para que quede registrado. En los mil mililitros, ahora voy a tener no 500, sino mil milígramos del fármaco. Por la K0, que se sigue siendo igual, ¿verdad? Yo necesito que sea a esta velocidad, en milígramos por minuto, coma 243, milígramos por minuto. Aquí se me da milígramos por milígramos, y esto ahora me da, coma 243 mililitros por minuto. ¿Ven que lo que me está dando es la mitad? Entonces, vuelvo a hacer lo mismo, hago por 60 minutos, que hay en una hora, por 24 horas. esto me da un total de 1789,92 mililitros, por lo tanto, requeriría en total dos bolsas de un litro. Dos bolsas de un litro, y solamente en 24 horas tendría que hacer un cambio de bolsa. Entonces, ya esto es más práctico. Ahora, lo que necesito determinar es, en gotas, esta velocidad de 1,233 mililitros por minuto, ¿a cuánto equivale? ¿Ok? Entonces, ahora lo que pongo es, coma 243 mililitros por minuto, por, hay 20 gotas en un mililitro. Esto es aproximado, pero vamos a trabajar con esa relación. 20 gotas por cada mililitro. Por lo tanto, esto me dará una velocidad de goteo, de, ya les digo, coma 243 por 20, 24,86 gotas por minuto. Entonces, ahora sí, la descripción, ¿cómo se prepara la bolsa? Como yo sé que, el fármaco, viene en viales, de 500 miligramos, 5 mililitros, y yo a la bolsa, le quiero meter mil, entonces, ¿eso qué significa? Que necesito, dos viales, que en total, me dará, un volumen de 10 mililitros. ¿Ok? Un total de 10 mililitros. Entonces, a esa bolsa de suero, una aguja, esterilizada, ¿verdad? Una jeringa estéril, le voy a retirar, 10 mililitros de suero. Luego, en la bolsa, inyecto, el contenido, de los dos frascos, viales, del producto, que deberían ser, un total, de 10 mililitros, para tener, entonces, en total, en la bolsa, mil mililitros, solo que ahora, van incluidos, los mil miligramos, del fármaco. Bueno, se homogeniza, y ya está preparada, la bolsa, para administrarla, a una velocidad, de 24,86 gotas, por minuto. Con esto, responderíamos, el inciso A, del ejercicio. Para el inciso B, lo que nos preguntan, es, cada cuánto, habría que, cambiar la bolsa, o sea, cada cuánto, se debe administrar, una bolsa nueva. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, yo tengo, que cada bolsa, es de un litro, o sea, de mil mililitros. Si eso lo divido, entre, la velocidad, a la cual, voy a pasar, ese contenido, que es, 1,243, mililitros, por minuto, me da el tiempo, en minutos, que duraría la infusión, por bolsa, de un litro, voy a aplicar, por 1 hora, 60 minutos, eso me dará, 13, 208 horas, 13,408 horas, eso es el tiempo, que va a tardar, en vaciarse completamente, la bolsa de infusión, de un litro, si queremos ser, un poco más precisos, esta fracción de horas, que sería, .408, lo multiplicamos, por 60, y eso nos dará, los minutos, entonces, aquí estamos hablando, de 24,48 minutos, es decir, que en total, la bolsa, se consume, totalmente, en 13 horas, y 24, y resto, puedo decir, que a las 13 horas, y 24 minutos, habría que cambiar, por la nueva bolsa, luego, en la parte C, lo que nos piden, es calcular, la cantidad, en gramos, que se le administraría, al paciente, durante las 24 horas, entonces, como sabemos, que la K sub cero, es 1,243 miligramos, por minuto, hacemos el respectivo cálculo, por 60 minutos, hora, por 24 horas, piden en gramos, verá, por 1 gramo, en, 1000 miligramos, entonces, esto nos dará, la cantidad total, en gramos, es decir, este resultado, es 1000, 1 coma, perdón, 790 gramos, la cantidad total, de fármaco, que se le administraría, al paciente, durante, las 24 horas, en el inciso de, lo que nos preguntan, es, siguiente, ok, en el inciso de, lo que nos preguntan, es, cuánto tardará, el fármaco, en alcanzar, el 99% del estado estacionario, entonces, nosotros sabemos, que el tiempo, para alcanzar, una cierta fracción, del estado estacionario, nos lo da esta ecuación, menos logaritmo, natural, de, 1, menos, la fracción, del estado estacionario, que queremos alcanzar, que en este caso, sería, .99, ¿verdad? Eso, dividido, entre, como lo vamos a expresar, en función de la medida media, .693, por, la vida media, que es, 2,56, esto nos da, que ese tiempo, es de, 16, 613, horas, es decir, que para llegar, al 99%, de la concentración, plasmática, del estado estacionario, se requieren, 16, 61, 3, horas, en el inciso, nos piden calcular, la concentración, expresada en microgramos, por mililitro, a las 5 horas, luego de haber iniciado, la infusión, entonces, tenemos que, CP, 5 horas, o sea, aquí es utilizar, la ecuación, completa, K sub 0, 1, 243, entre, K, .00, 4621, vean que aquí, K sub 0, la expresé, en miligramos, por minuto, y, por eso el volumen, entonces, debo expresarlo, en litros, para que corresponda, a, litros, y colgamos, por litro, 47, 2 litros, todo esto, multiplicado por, 1, menos E, a la menos, K, 0, 0, 6, 2, 1, por el tiempo, que serían, 5 horas, ¿verdad?, pero, que expresarlo en minutos, entonces, 5 horas, por 60 minutos, esto nos dará el total de minutos, y de acá, encontramos, que este valor, entonces, corresponde a, 4, 274, microgramos, por mililitro, para concentración plasmática, 5 horas después, de haber iniciado la infusión, y en el último punto, en F, lo que nos preguntan, es si la infusión, se suspende a las 6 horas, ¿cuál será la concentración del fármaco, 10 horas, después de haber iniciado la infusión, entonces, claramente, lo que podemos ver, es que, a las 6 horas, de acuerdo a este dato, que calculamos en D, a las 6 horas, estamos todavía muy lejos, de haber alcanzado, la concentración plasmática, del estado estacionario, por lo tanto, esa no será, la concentración final, entonces, necesitamos saber, cuál es la concentración plasmática, justo cuando se interrumpe la infusión, que es a las 6 horas, para eso entonces, hay que volver a usar, la ecuación que usamos en el inciso anterior, pero a las 6 horas, bueno, es volver a sustituir ahí mismo, solo que con 6 horas, y en este caso, eso nos dará, una concentración plasmática, de 4,6192, microgramos, por mil litro, luego es, usar la ecuación, pos infusión, ¿verdad?, donde nos dice, que la concentración plasmática, ¿verdad?, que sería CP a las 10 horas, pues es igual a la concentración plasmática, al finalizar la infusión, 4,6192, multiplicado, por el exponencial, de, menos Ke, 2, 0, 0, 4, 6, 2, 1, por el tiempo total, menos el tiempo de difusión, ¿verdad?, el tiempo total serían las 10 horas, menos el tiempo de difusión, 6 horas, ¿verdad?, esto nos dará, 4 horas después de la infusión, pero como necesitamos que esto esté en minutos, multiplicamos por 60, y así obtenemos que CP a las 10 horas, cuando la infusión se detuvo a las 6 horas, nos dará un valor de 1, 52, 4, microgramos, por mililitro, ahora queda completamente resuelto, este ejercicio, Está bien, todavía queda diferente, y así obtenemos que el alumno se detuvo, y así obtendremos que las 7 horas, y así obtenemos que el alumno, choking es algo así un daño, pero no se encuentra el alumno se ha unravel,